Aprendí esta receta cuando fui con mi familia a la feria y ahora no los puedo parar de masticar, a los niños les encantan. Comenzaré esta receta por cortar de 5 a 6 salchichas en trocitos de este tamaño. Estas pueden ser de pavo o las que más te gusten. Luego las pondré en un recipiente grande que tenía por casa. Para esta receta también vamos a necesitar unas cuantas tortillas de harina. Yo usaré más o menos un paquete. Las cortaré en triángulos con la ayuda de un cuchillo. Y comenzaré a enrollar las salchichas en ellos, asegurándolas con unos palillos de esta manera como lo estoy haciendo. Haré esto mismo con todos los trocitos y cuando termine los reservaré para más adelante. Mientras tanto me pasaré a la licuadora. Aquí verteré con mucho cuidado medio litro de leche entera. Además también agregaré media taza de maicena. Taparé y comenzaré a licuar. Mientras tanto me encantaría que me contaras desde donde me estás viendo para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy es para Araceli Contreras de Oaxaca. Gracias por ver mis recetas amiga. Me pasaré a la estufa y en una cacerola vaciaré la mezcla que dejamos lista. Además agregaré una barra de mantequilla. Yo estoy usando una barra pequeña. Y mezclaré con la ayuda de una espátula con mucho cuidado. Amigos, esta receta queda increíble. Estoy segura que si la preparas en casa te va a encantar. Cuando luzca de esta manera, encima agregaré tres láminas de queso manchego. Por supuesto agregaré a la mezcla sal al gusto y mezclaré nuevamente hasta que nuestro queso manchego casero esté listo. Yo encendí la flama a fuego bajo para que no se vaya a pegar. Nos tiene que quedar una mezcla espesa. Después, cuando la consistencia sea la que buscamos, voy a retirar la cacerola del fuego y reservaré para más adelante. Además, este queso lo puedes guardar en tu refrigerador y te ahorrarás mucho dinero. En otra sartén agregaré suficiente aceite. Lo dejaré calentar a fuego alto por un minuto. Y cuando este esté bien caliente, será momento de agregar los salchitacos que habíamos dejado listos. Ahora, con la ayuda de una espumadera, estaré mezclando hasta que queden bien doraditos. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no me ayudas calificándola del 1 al 10 para saber qué te ha parecido? Cuando tengan este colorcito, será hora de sacarlos del aceite y escurrirlos muy bien. Los pondré sobre un plato y encima agregaré todo ese queso que dejamos listo. También agregaré un poco de salsa picante para acompañar. Y a disfrutar. Quedaron deliciosos y bien crujientes. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero te haya gustado el resultado. Nos vemos en la siguiente receta, amigos.